¡Suscríbete al canal! A un cuerpo el 3, Rebusila. A tres cuartos cuerpos corre el 5, Gaby Lang. A cinco cuerpos viene corriendo por dentro el 4, Front Page. A un cuerpo y cuarto abierto está ubicado el número 7, Amanda. A la cabeza en el medio viene corriendo el número 8, Silver Ray. A dos cuerpos y cuarto el 6, Don Jorge. Los últimos 820. El 1, Lady Drink. Corre con tres cuerpos y cuarto. Los sigue el 2, Diputada. A un cuerpo y cuarto el número 5, Gaby Lang. A tres cuartos de cuerpo viene corriendo el 3, Rebusila. A tres cuerpos por fuera corre el 7, Amanda. A dos cuerpos el número 4, Front Page en los últimos 500 metros. Siempre el 1, Lady Drink. Se para de los palos. Cuatro cuerpos y cuarto. Los sigue el 2, Diputada. La tercera ya están en la recta final. 300 para el disco, paleteando el 1, Lady Drink. Tres cuerpos de ventaja. Los sigue el 2, Diputada. Tercera por fuera corre el número 7, Amanda. Dentro el 4, Front Page en los últimos 150 metros. Me armó la puntera. Dio caza de la punta al 2, Diputada. En su busca por fuera corre el 7, Amanda. Dentro Lady Drink en los últimos 50 metros. Diputada a medio cuerpo. Sigue cargando por fuera, Amanda. Pasó por fuera el 7. Amanda gana la tercera. Y cruzaron el disco. Sigue cargando por fuera. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Sigue cargando por fuera.